22 millones de personas se quedarían sin seguro médico en 2026 bajo el plan de los senadores republicanos de acuerdo con un informe de la oficina del presupuesto del Congreso. Está claro que esta legislación es tan malvada como la de la Cámara de Representantes, dijo el senador demócrata Chuck Schumer. Este análisis es un golpe devastador para los senadores republicanos que estaban esperanzados con un voto esta semana. El líder de la mayoría republicana Mitch McConnell trabaja contra el reloj para obtener los 50 votos que necesita de los 52 senadores republicanos, pero aumenta la lista de legisladores que se oponen a votar este martes o miércoles. Obviamente esta noticia no ayuda, dijo el senador republicano de Arizona John McCain. La evaluación muestra que el año que viene 15 millones de personas podrían perder su seguro médico. Las primas para ciertas personas subirían un 20 y 10% en el 2018 y 2019 y luego bajarían. Se recortará el déficit fiscal en 321 mil millones de dólares en el transcurso de una década. La propuesta del senador recorta dramáticamente el programa Medicaid y afecta a la clase trabajadora, dicen. Están cortando Medicaid por gente que necesita ayuda para cortar impuestos para los ricos. Van a cortar profundamente hasta 800 millones de dólares al programa de Medicaid. Estos son abuelitas que necesitan el cuidado en sus hogares. La Casa Blanca en un comunicado atacó a la oficina del presupuesto del Congreso diciendo que tiene una historia de inexactitud y enfatizó que en el 2013 se equivocó cuando pronosticó que 24 millones de personas iban a obtener cobertura médica cuando en realidad solo 11 millones lo lograron. Y hoy en un intento para ganar votos, senadores republicanos modificaron ligeramente su propuesta de ley. Incluyeron la aplicación de multas para quienes dejen expirar su cobertura médica. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. Univisión.